hola mis amigos espero estén muy 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 bien en este vídeo les voy a enseñar cómo desembuchar los alevines o los huevos que tienen estos hermosos ejemplares africanos esto es algo muy 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 fácil de hacer para que nosotros tengamos un conteo de nuestras especies vean este este hermoso ejemplar los peces africanos la verdad es que son peces excepcionales los cuales tienen una evolución súper súper dotada son para mí de los peces más inteligentes que podemos encontrar en este mundo de la acuariofilia recuerden mis hermanos puro poder mi clan puro poder aqua master y puro poder mexicano cuídense mucho qué es desembuchar mis hermanos miren desembuchar de sacarle de la boca hay pero aquí nos saltó el pececito desembuchar es al que sacarle de la boca a los alevines que los africanos pueden tener nosotros ocupamos un palillo y vamos sacando abrimos la boca vamos sacando poco a poco a todos los alevines que el ejemplar pueda tener en su boca si en dado caso nos llegan a sacar a salir huevos para eso están las parideras en otro vídeo les voy a explicar cómo usar una paridera pero vean cuántos alevines saca este hermoso ejemplar mis hermanos la verdad es que son muchísimos nosotros contabilizamos aproximadamente como unos 80 más o menos entonces esto es el desembuchar como te das cuenta pues porque el pez ya no boquea la hembra la hembra del africano ya no llega a boquear entonces así nos damos cuenta de que tienen los huevecillos o los alevines en la boca los peces africanos mis hermanos digo son muy 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 rapidísimos y aquí les vamos a mostrar cómo les embuchamos otro otro ejemplar de los africanos chéquense cuántos alevines tiene en su boca este canijo esta canija perdón pueden ver pueden checar que bueno se mueven muchísimo les recomendamos sacarlas mantenerlas en un bote en un tambo un poquito así grande para que ustedes puedan maniobrar y puedan abrir la boca bien 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 chéquense nosotros no usamos la punta 100% del palillo usamos uno de los costados para que podamos sacar todos los alevines que el ejemplar pueda arrojarnos espero les guste este vídeo y esta es la manera en que acuario mi clan les embucha a los alevines de los africanos mis hermanos cuídense muchísimo un saludo Gracias por ver el video.